Te amo y no soy correspondido Te llamo y no atiendes mi pedido Tu amor para mi fue diferente Y cambio completamente a mi forma de vivir Te amo y no soy correspondido Te llamo y tu mente ya me olvida No sé qué va a hacer ya de mi vida Yo daría todo aquello que lo tengo por una ilusión Lo que tengo es muy poco para el precio de tu corazón Yo quería por lo menos vivir libre de esta soledad Más ahora yo no quiero finalmente ofrecer mi amor Te amo y no soy correspondido Te llamo y no atiendes mi pedido Yo daría todo aquello que lo tengo Por tener tu amor Lo que tengo es muy poco para el precio de tu corazón Yo quería por lo menos vivir libre de esta soledad Más ahora yo no quiero finalmente ofrecer mi amor Te amo y no soy correspondido Te llamo y no atiendes mi pedido Te amo, te amo, te amo y no soy correspondido Te amo, te amo, te amo, te amo y no soy correspondido Te amo, te amo, te amo y no soy correspondido Te amo, 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 te amo Quien me juzgue ni me quiera, solamente es mi amigo Dios Oh, solitario, el colegio de la vida me educó Pues el polvo del camino me ha formado, solamente el invierno cruel Oh, solitario, oh, solitario A veces sueño ser el rey del gran poder, y sueño con castillos y diamantes Y luego al despertar me vuelvo a conformar, con ser tan solo el rey de los andantes Solitario por el mundo siempre voy, pues no tengo quien me juzgue ni me quiera Solamente es mi amigo Dios, oh, solitario A veces sueño ser el rey del gran poder, y sueño con castillos y diamantes Y luego al despertar me vuelvo a conformar, con ser tan solo el rey de los andantes Solitario por el mundo siempre voy, pues no tengo quien me juzgue ni me quiera Solamente es mi amigo Dios, oh, solitario Oh, solitario Oh, solitario Vale la pena llorar Cuando es por ti Cuando siento lo mucho que te amo, pienso en mi Me cansé de llorar Me cansé de llamar, me cansé de esperar Y me puse a llorar Yo no sé si será un amor de verdad Vale la pena llorar, vale la pena llorar Si es por culpa tuya Cuando siento lo mucho que te amo, pienso en mi Si me siento lo mucho que te amo, me cansé de pensar Si me puse un amor de verdad Es fácil de hablar, me cansé de hablar, me cansé de llorar ¿Cuándo es por ti? ¿Cuándo es por ti? ¿Cuándo es por ti? ¿Cuándo siento lo mucho que te amo? Pienso en morir Me pongo triste al pensar Es fácil de hablar Va a valer la pena llorar ¿Cuándo es por ti? ¿Cuándo es por ti? Hoy al verte Con otro amor así Sonriendo Yo me quedé indiferente Lo que hubo entre los dos murió para siempre Tuve que sufrir para olvidar Todos esos falsos juramentos Hipocresía Morir de sed teniendo tanta agua Morir de amor fingiendo estar alegre Queriendo amar y estar indiferente Indiferente Mi hipocresía Es mi sonrisa ¿Cuándo es por ti? ¿Cuándo es por ti? Soy el verde Comprendí Comprendí Que solo a ti Te quiero tanto Y me quedé indiferente Y me quedé indiferente Hipocresía Hipocresía Morir de sed teniendo tanta agua Morir de amor fingiendo estar alegre Queriendo amar y estar indiferente 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 Hipocresía Es mi sonrisa Donde escondo el llanto Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda como estoy sufriendo Y que de senos Yo me estoy muriendo Te amo Y no soy correspondido Te llamo Y no atiendes mi pedido Tu amor Para mi fue diferente Y cambió completamente A mi forma de vivir Te amo Y no soy correspondido Te llamo Y tu mente ya me olvida No sé Qué va a hacer ya de mi vida Yo daría todo aquello que no tengo Por una ilusión Lo que tengo es muy poco para el precio Lo que tengo es muy poco para el precio Y no soy correspondido Te llamo Te llamo Y no atiendes mi pedido Yo daría todo aquello que no tengo Yo daría todo aquello que no tengo Por tener tu amor Por tener tu amor Por tener tu amor Lo que tengo es muy poco para el precio Yo daría todo aquello que no tengo De tu corazón Yo quería por lo menos vivir libre De esta soledad De esta soledad Más ahora yo no quiero finalmente Ofrecer mi amor Ofrecer mi amor Te amo Y no soy correspondido Te llamo Y no atiendes mi pedido Te amo Te amo Te amo Y no soy correspondido Te amo Te amo Te amo Y no soy correspondido Te amo Te amo Te amo Y no soy correspondido Te amo Te amo Te amo Te amo Solitario Por el mundo Siempre voy Pues no tengo Quien me juzgue Ni me quiera Solamente Es mi amigo Dios Oh Solitario Solitario El colegio de la vida Me educó Pues el polvo del camino Me ha formado Solamente el invierno cruel Solitario 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 A veces sueño ser El rey del gran poder Y sueño con castillos Y diamantes Y luego al despertar Me vuelvo a conformar Con ser tan solo El rey de los andantes Solitario Por el mundo Siempre voy Pues no tengo Quien me juzgue Ni me quiera Solamente Es mi amigo Dios Oh Solitario 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 por el mundo siempre voy, pues no tengo quien me juzgue ni me quiera, solamente es mi amigo Dios. Oh, 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 solitario, oh, 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 solitario, oh, 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 solitario. Oh, 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 solitario, oh, solitario. Vale la pena llorar, cuando es por ti Cuando siento lo mucho que te amo, pienso en mí Me cansé de llamar, me cansé de esperar Y me puse a llorar, así yo no sé si será Un amor de verdad, vale la pena llorar Si es por culpa tuya Cuando siento lo mucho que te amo, pienso en mí Me pongo triste al pensar, es fácil hablar Vale la pena llorar, cuando es por ti Vale la pena llorar Cuando es por ti Cuando siento lo mucho que te amo, pienso en morir Me pongo triste al pensar, es fácil hablar Vale la pena llorar, vale la pena llorar Hoy al verte, con otro amor así, sonriendo tan alto Yo me quedé indiferente, lo que hubo entre los dos Murió para siempre, tuve que sufrir Para olvidar todos esos falsos juramentos Hipocresión, hipocresía Morir de sed, teniendo tanta agua Morir de amor fingiendo estar alegre Queriendo amar y estar indiferente Indiferente, tu hipocresía Es mi sonrisa donde escondo el leal Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda como estoy sufriendo Y que deseos, yo me estoy muriendo Y que deseos, yo me estoy muriendo Comprendí Comprendí que solo a ti te quiero tanto Y me quedé indiferente Si al lado del día vives tan contenta No hago falta más Luchar para que Te amo más que a mi vida Hipocresía Morir de sed, teniendo tanta agua Morir de amor fingiendo estar alegre Queriendo amar y estar indiferente Indiferente, indiferente Hipocresía Es mi sonrisa donde escondo el leal Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda como estoy sufriendo Y que deseos, yo me estoy muriendo Y que deseos, yo me estoy muriendo Te llamo Te llamo Y no atiendes mi pedido Tu amor Para mi fue diferente Y cambio completamente A mi forma de vivir Te llamo Y no soy correspondido Te llamo Y tu mente ya me olvida No sé No sé Qué va a hacer ya de mi vida Yo daría todo aquello que lo tengo Por una ilusión Lo que tengo es muy poco Para el precio Para el precio De tu corazón Yo quería por lo menos Vivir libre De esta soledad Mas ahora Yo no quiero finalmente Ofrecer mi amor Te amo Y no soy correspondido Te llamo Y no atiendes mi pedido Te llamo Te llamo Yo dejaría bla Yo daría todo aquello que lo tengo Por tener tu amor Lo que tengo es muy poco Para el precio De tu corazón Yo quería por lo menos vivir libre de esta soledad Mas ahora yo no quiero finalmente ofrecer mi amor Te amo y no soy correspondido Te llamo y no entiendes mi pedido Te amo, te amo, te amo y no soy correspondido Te amo, te amo, te amo y no soy correspondido Te amo, te amo, te amo y no soy correspondido Solitario Por el mundo siempre voy Pues no tengo quien me juzgue ni me quiera Solamente es mi amigo Dios Oh, solidario El colegio de la vida me educó Pues el polvo del camino me ha formado Solamente el invierno cruel Oh, 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 solitario Oh, 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 solitario A veces sueño ser el rey del gran poder Y sueño con castillos y diamantes Y luego al despertar me vuelvo a conformar Con ser tan solo el rey de los andantes Solitario por el mundo siempre voy Pues no tengo quien me juzgue ni me quiera Solamente es mi amigo Dios Oh, 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 solitario A veces sueño ser el rey del gran poder Y sueño con castillos y diamantes Y luego al despertar me vuelvo a conformar Con ser tan solo el rey de los andantes Solitario por el mundo siempre voy Pues no tengo quien me juzgue ni me quiera Solamente es mi amigo Dios Oh, 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 solitario Oh, 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 solitario Oh, 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 solitario Oh, 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 solitario Oh, 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 solitario Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.